Música Hoy en Generación H vamos a charlar sobre el acceso a la educación superior pública, cuál es el panorama y retos que enfrentan los jóvenes a la hora de decidir qué estudiar, dónde hacerlo y qué hacer ante no tener un lugar en la universidad. ¡No te vayas! Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Bienvenidas, bienvenidos. ¡Feliz lunes! Vamos a arrancar con mucha emoción, con mucho ánimo. Es una semana particularmente importante en términos de educación superior, resultados, accedí, no accedí, logré entrar, no logré entrar. Vamos a platicar de todo esto a lo largo del programa. Pero antes les recuerdo que tenemos, por supuesto, redes sociales. Y en el caso de nosotros, estas redes sociales tienen la intención de conversar con ustedes, conocer cuáles son los temas que quieren que tratemos aquí en Generación H y cuáles son los invitados que ustedes querrían que tuviéramos aquí para conversar con ellos. Además de darles la bienvenida, por supuesto, a nuestra transmisión en vivo desde los estudios de Heraldo TV, les recuerdo que también se encuentran las transmisiones en radio, con su programación independiente, en Heraldo Radio, en el 98.5 del FM en la Ciudad de México y en la Ciudad de Guadalajara en el 100.3 del FM. Esperamos que nos hagan el favor y el honor de sintonizar también en radio una vez concluido este H programa, por supuesto. Y además de darles la bienvenida a ustedes y agradecerles la oportunidad de conversar y discutir estos temas para ustedes, darle la bienvenida a mis invitados e invitada y bajo mi hashtag favorito de superen eso, novatos, vamos a platicar de, como ya escuchaban, cuáles son los retos y los panoramas que existen alrededor del acceso a la educación pública superior. Bienvenidos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Me regalan su nombre, por favor, y a qué se dedican. Ok, yo soy Alma Maldonado Maldonado, soy investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAP. Bienvenida, Alma, muchas gracias. Gracias. Hola, Piusum, yo soy Gerardo Rodríguez, soy profesor de la Universidad de las Américas Puebla del Departamento de Relaciones Internacionales y columnista del Heraldo México. Bienvenido, además, bienvenido a casa, señor. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Piusum, mi nombre es Jonathan Cristian Sánchez Pérez, estudio la carrera de Ingeniería en Aeronáutica y he representado a nuestro país por dos veces en la NASA y esta vez nos volvemos a ir a representar a nuestro país a la BAM. Qué gran honor y qué gusto tenerte, Cristian, con nosotros. Y además el tema es un tema bien relevante el que vamos a platicar y qué mejor representante para el tema que un alumno como tú. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, la pregunta o el primer saque para platicar entre todos nosotros junto con la audiencia. ¿Cuál es el estado del arte? ¿Cómo está hoy la educación superior pública en nuestro país? ¿Cómo nos regalarían una primera fotografía? Ok. Es muy importante primero señalar que tenemos una población joven muy amplia. Correcto. Somos un país grande con muchos jóvenes. Tenemos una alta demanda por la educación superior porque hace unos años hicimos la obligatoria, la educación media superior. Eso siempre empuja a los sistemas educativos porque si tú haces obligatorio un sistema, entonces empujas para que haya más demanda por el siguiente nivel, que es la educación superior. El 15 de mayo se aprueba una reforma constitucional educativa. Esa reforma lo que nos dice ahora es que el estado también está obligado a ofrecer un lugar en la educación superior siempre y cuando los estudiantes logren pasar los requisitos de la institución. pero implica un principio de obligatoriedad que vamos a ver cómo se va a resolver porque obligatoriedad también necesariamente requiere recursos para ofrecer lugares a todos estos nuevos estudiantes. Ok, porque estoy obligado a dártelos, pero si no le pongo presupuesto... El estado mexicano y además venimos de un recorte presupuestal y de toda una serie de cuestiones de austeridad en este gobierno. Entonces estamos en un panorama donde me parece que va a seguir creciendo la demanda. Lo que hay que entender sobre el acceso a la educación superior es que tenemos una alta demanda concentrada en ciertas instituciones. Ok, ok. En la zona metropolitana, como todos ustedes saben, está concentrada aquí en Ciudad de México, pues en la UNAM, la UAM y el Poli. Eso no significa que no hay otras opciones, pero no son las opciones que buscan los jóvenes de primera instancia. Entonces, la mayoría de los jóvenes rechazados a las instituciones públicas son a estas que tienen mayor demanda. Y esto nos sirve como un primer paso para entender cómo se distribuye esta demanda, cuáles son las alternativas para los jóvenes que no acceden y qué los empuja a buscar este tipo de instituciones sobre otras. Pero estamos frente a ese panorama. Muchas gracias, Alma, porque entonces puedo intuir un poquito que a lo mejor entonces la distribución en la oferta o la demanda que se puede proveer no es necesariamente equitativa y estemos saturados en todo el país, señor. Mira, lo que vemos efectivamente, como dice la doctora, es México, la pirámide poblacional ahorita se está ensanchando en el espacio donde tenemos más jóvenes que pasan a estudiar carreras y también posgrados. Tenemos ese doble reto como país. El sistema público educativo no se da abasto para captar a todos los jóvenes que necesitan o que requieren o que quieren tener educación superior. Es por eso que también el sistema educativo de las universidades privadas del país también se ha convertido como una válvula de escape para cubrir los espacios que no puede jalar el sistema educativo público. Ahora bien, el problema es que está habiendo una disociación entre lo que necesita el país en términos de su industria, de su mercado, del área de servicios, pero también lo que va a requerir el país en un futuro. El mercado laboral está cambiando y eso es a lo que yo me quería, me quiero enfocar. Sí, sí, sí. Los próximos años va a haber tres grandes cambios. Primero, el tecnológico. Las industrias van a desplazar labor humana de trabajo por la robotización. Segundo, el mundo también es un mercado global que atrae de diferentes áreas del conocimiento a diferentes especialistas de todo el mundo. Probablemente los mexicanos que estudien hoy en una universidad aquí en México se vayan a trabajar fuera del país y viceversa. Vengan otros extranjeros a trabajar a nuestro país. Y finalmente, las universidades como las conocemos también están cambiando. Hoy a los alumnos hay que enseñarles a aprender, aprender a aprender. Hay que ser completamente honestos con nuestros alumnos. La información, los conocimientos que les damos probablemente estén cambiando radicalmente en cinco años. Entonces, los propios alumnos tengan que aprender a aprender otras áreas y otras disciplinas del conocimiento. Lo que se llama la multidisciplinariedad. Que tengan un conocimiento base. Eso en Europa, en Estados Unidos está funcionando muy bien. Pero que tengan una segunda especialización. Los jóvenes en Europa y en Estados Unidos están saliendo muy jóvenes con másters, con maestrías. Sí. Con una segunda profesionalización. Y lo que es más atractivo ahorita en el mercado laboral es que tú puedas contemplar dos áreas de especialización. Por ejemplo, derecho y qué tal nanotecnología. Otra completamente diferente y lo que te estás haciendo tú es volverte un súper especialista. Pero si llega a cambiar tu entorno laboral, tu entorno personal, tienes una base como licenciatura, como carrera base, pero te permitiste tú dar un giro de especialización. Esto que tú comentas me llama muchísimo de manera positiva la atención porque además con el caso de Jonathan que tenemos, el gusto de que nos acompaña el día de hoy, queda como muy lindo, ilustrado. En tu caso, Jonathan, estudiando lo que estás estudiando y tan consciente en términos competitivos, no solamente cómo está en México actualmente lo que tú estás estudiando, sino cómo está en otros países, ¿cómo sientes tú que está en nuestro país en términos de oportunidades? Justamente un poquito con las miras que nos estaba comentando Gerardo ahorita, ¿qué tanto está en nuestro país en términos educativos volteando hacia el futuro? Lo vemos desde el punto en el que justamente tenemos solamente cinco escuelas relacionadas con el tema del campo de aeronáutica que solamente están enfocadas justamente a esa carrera. Y ahora, imagínate, si lo sumamos más a la demanda que tienen estas universidades, pues se va acortando justamente la posibilidad de poder estudiar una de esos tipos de carreras. Por supuesto, sí. Que en mi caso que es aeronáutica. Entonces, tampoco tenemos, esa carrera tampoco se puede manejar en línea, no existe ninguna universidad que justamente tampoco la maneje en línea. Correcto. Entonces, justamente desde ese problema partimos. Ahora, si queremos competir con los demás países, es un tema que tenemos que empezar a preocuparnos desde el punto en el que allá en Estados Unidos, en Rusia, tú les dices vamos a mandar un satélite y si tú vienes acá a México y les dices vamos a mandar un satélite, se quedan como, estás loco, ¿no? Eso es imposible, ¿no? No tenemos esa capacidad. Pero realmente es algo que los demás países lo ven algo normal. Entonces, justamente si nosotros empezamos a generar este tipo de programas para acercar a los chavos, incluso de crear una conexión de las carreras hasta de las universidades con los propios del preescolar, para que los jóvenes se vayan empapando y vayan diciendo, no, pues yo quiero enfocarme a esto porque me envía este chavo que vino a decirme de qué tema trata esta carrera, cosas así, les vamos guiando y enfocando. No que vas a la secundaria y les preguntes a los chavos qué quieren estudiar, todavía no saben qué es lo que quieren, ni saben qué carreras son las que cuentan y qué universidades hay en el país que les puede ofrecer su país. Ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, a quienes nos están viendo en este momento, ¿les recomendarías que se acerquen a esas líneas de estudio, a profesionalizarse en alguna de estas ramas? Recordemos que para que un país exista el desarrollo, siempre debe de haber una inversión en el tema de educación, innovación, tecnología. Realmente, pues, ahorita nuestro país está enfocado en los recursos minerales, relaciones tenemos muchos, pero realmente, pues, ahorita lo vemos en China. ¿Qué pasó con los chinos? Justamente su producto interno bruto en los anteriores años era muy bajo. Justamente cuando vino la carrera espacial con Estados Unidos, ellos invertían mucho en tecnología, en innovación, y su producto bruto interno creció mucho. Pero justamente cuando reducieron la inversión a las agencias para el desarrollo de tecnología, a las escuelas, se vino todo abajo. China lo que hizo fue invertir en sus investigadores, en la parte educativa, y qué es lo que vemos hoy. Huawei es una empresa justamente ahorita número uno en nivel tecnología, justamente porque sus estudiantes, sus investigadores están dando frutos. Justamente es lo que necesitamos aquí en nuestro país. Totalmente de acuerdo contigo. Los invito a que veamos este reportaje que preparamos, las instituciones de educación superior en México. Chequen esto que preparamos para ustedes y regresamos para platicarlo en conjunto con nuestros invitados e invitada. Vamos a verlo. ¿Qué función tiene la universidad? Las instituciones universitarias mexicanas en el siglo XX nacieron con el firme deseo del cambio científico, tecnológico y social del país. En sus aulas se forman profesionales, investigadores, profesores universitarios y técnicos, útiles a la sociedad para resolver los problemas nacionales. La universidad pública no ha dejado aquellos fundamentos y son sus jóvenes estudiantes quienes adquieren el compromiso de hacer llegar el conocimiento a todos los rincones del país. A lo largo del siglo XX en México se han fundado instituciones de gran importancia para el país. Desde 1922, con la formación de la Secretaría de Educación Pública, se comenzaron a fundar instituciones de gran relevancia. En 1922 se fundó la Escuela de Salud Pública y un año después, por mandato de Álvaro Obregón, se fundó la Escuela de Agricultura en Chapingo, Estado de México. En la década de los 30 se fundaron escuelas de gran importancia, como el Instituto Politécnico Nacional. En enero de 1936, uniendo los cuadros de obreros, pre-vocacionales, técnicos, vocacionales y profesionales, escuelas superiores y nacionales, para promover las carreras de ingeniería, administración y economía. Así como la Universidad Obrera, para dar oportunidad de estudio a trabajadores y a sus hijos. Dos años después, en 1938, se creó la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En la década de los 40 se formó el Colegio de México, alentado por una migración española de intelectuales. Dieron origen a las universidades privadas. Así surgió la Universidad Autónoma de Guadalajara y la Universidad Iberoamericana en 1935 y el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey en 1946. Para la década de los 50, en el país se habían formado ocho universidades públicas. La UNAM y las Universidades Públicas Estatales de Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Guadalajara, Yucatán, Puebla y la Michoacana de San Juan. San Nicolás de Hidalgo. Más adelante, se crearon el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, en 1974, junto con la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM. Con tres campus, así como la Universidad Pedagógica Nacional, con 28 nuevos institutos tecnológicos regionales, 17 institutos tecnológicos agropecuarios en zonas rurales y tres de ciencia y tecnología del mar para las ciudades costeras. Una de las universidades más nuevas que existe es la UACM en la Ciudad de México, que se fundó en el 2001 y que en el 2014 adquirió su autonomía. Este 2019 existe una propuesta para nuevas universidades públicas, pero estas aún no se encuentran en funcionamiento. ¿Cuál es la tuya? Comentaba Gerardo que rápidamente, poniendo atención en el reportaje, nos apuntaba que la Universidad de las Américas se fundó en 1940. En 1940, como el Mexico City College. En el 65, la Universidad de las Américas Puebla. Ya cumplimos el próximo año 80 años también. 80 años que se dicen fácil, pero además 80 años en el mercado de la educación en México son años casi internet en términos de la gran cantidad de sujetos. Comentábamos antes de ir al reportaje y ahorita platicaba con ustedes la inquietud de preguntar, o si la pregunta aplica, Alma, ¿por qué estudiar una carrera? Pero después de los comentarios que nos hacía Gerardo y del ejemplo que tenemos, por supuesto, con Jonathan, la pregunta es más bien, ¿por qué no estudiar dos o tres carreras, Alma? ¿Cómo ves tú hoy la oferta educativa? A mí me gustaría decir primero que tenemos un problema de acceso a la educación superior en este país. O sea, esta impresión de hay mucha demanda, que bueno, el reportaje nos habló de todas las instituciones que se han creado a lo largo de la historia, públicas, privadas, pero no rebasamos más del 35% de la población en edad de acceder a la educación superior que lo ha hecho. Entonces, somos un país que a nivel de América Latina estamos muy abajo, a nivel de otros países de la OCTE también estamos muy abajo y tenemos un problema... En la cantidad de jóvenes que ingresan a la escuela. Que se encuentran en la edad, digamos, normal de acceder, 18-21, 18-22, que no están en la escuela, ¿no? Y que tampoco están trabajando, ahí tenemos otro problema social importante que vale la pena discutirlo, ¿no? Porque además también tenemos un problema de acceso de los deciles de ingreso más bajos. En este país termina siendo un determinante tu nivel de ingreso para saber si puedes continuar estudiando o no. Lo sigue siendo, sigue siendo una limitante. Eso está rudísimo, claro. Y eso creo que habla de un problema, como digo, social, político, que tenemos que resolver tarde o temprano. ¿Cómo entender esta fotografía que vamos a ver darse los siguientes 15 días esta semana en el que se anuncian resultados? ¿Quiénes entraron? ¿Quiénes no entraron? Y viene un grito que predomina mucho en los medios que es, no pudimos entrar y se nos hace muy injusto. ¿Nos ayudan a entender qué es lo que estamos viendo en realidad en este fenómeno suceder? Mira, yo creo que es importante que, tanto para los jóvenes, que a lo mejor no son aceptados en una universidad pública, a la cual aspiraron como primera opción. Ok, buen punto, sí. Que busquen opciones en otras universidades públicas de primer nivel a lo largo del país. También creo que es importante decirle a los jóvenes que las carreras técnicas también son una manera importante para acceder al mercado laboral y con muy buenos ingresos. Hoy el país y el mundo requieren de técnicos en diferentes áreas. Pero, por ejemplo, te voy a decir algo. Un técnico puede ser un bombero. Sí. Un policía. Sí. Puede ser una enfermera. Entonces, no solamente pensar en los mecánicos, en los plomeros. Sí, lo que se llama lo tipiquísimo. No, no, no. Hay muchas profesiones muy bien pagadas en México y en el extranjero que lo que requieren son carreras técnicas. Entonces, creo que, como bien dice la doctora, hay que desmitificar el tema de las grandes carreras base. Sí. ¿No? Entonces, y al otro que también van las universidades y nosotros en las Américas Puebla, aquí en la Ciudad de México, en la UDLAB Jenkins, estamos enfocados, por ejemplo, en tres temas. Diplomados y maestrías. Pero algo que es muy importante también ya, certificaciones. Ok. A nivel internacional, muchas de las áreas, áreas de trabajo, de conocimiento, se están homologando los criterios, los lenguajes. Y por eso surgen certificaciones para que, si tú logras un diploma, que digas, yo estoy certificado, por ejemplo, en análisis de datos, en ciberseguridad. Sí, inteligencia artificial. Tienes competencias validadas a nivel internacional. Y eso lo valoran mucho las empresas. Oye, esas certificaciones podríamos decir que podrían ser la versión más inmediata a conocimiento, más reciente, ordenado en un plan de estudios. Ya que hay carreras a las que les cuesta trabajo ir agregando o actualizando mucho de la oferta. Alma, ¿querías comentar algo? Lo que quería decir es que Jonathan es un buen ejemplo de esta diversidad de instituciones que hay que voltear a ver. Existen las universidades politécnicas, las universidades tecnológicas, las universidades interculturales. Entonces, si consideramos en el país toda la demanda, sí habría lugar ahorita para los jóvenes que quieren estudiar. Ese es el punto. El problema, reitero, tiene que ver con la demanda en ciertas instituciones. El otro problema que también tendríamos que entender, y ahí sí difiere un poquito de lo que decía Gerardo. Por favor. Es la gente también busca las carreras que tienen más trayectoria y más consolidación. Porque es donde los campos de trabajo están ya consolidados. Es decir, la gente quiere estudiar leyes. Y por más que escuchen que leyes es un mercado saturado, cualquier estudio sobre egresados de educación superior te va a decir que los egresados de leyes van a encontrar trabajo más rápido. Más rápido que las carreras nuevas. No son mejores trabajos. No son mejores en las perspectivas de mediano y largo plazo. Pero si alguien como Jonathan, que estudia aeronáutica, quiere, una vez que egrese, busca trabajo, le va a costar más trabajo. Yo creo que tiene una gran perspectiva, por supuesto, y sobre todo él con su trayectoria. Pero sí es muy importante considerar que por algo la gente busca estas carreras de mayor demanda. Porque ya tienen campos laborales consolidados. Y tampoco entendemos que estos son parte de las dinámicas sociales y que además la gente tiene una idea de que quiere estudiar en la universidad. Que se llame universidad. Incluso cuando lo estabas comentando, Gerardo, yo quería, preguntaba en mi cabeza, ¿seguirá sucediendo esto que escuchamos muchas veces? Es que cuando van a contratar, se asoman y dicen, a ver, los que vienen de la UNAM, espérenme, el resto, muchas gracias. ¿Este tipo de cosas sigue sucediendo o no? Mira, todas las universidades públicas y privadas tienen un porcentaje de alumnos de alto rendimiento. Entonces, hay alumnos extraordinarios que salen de las universidades públicas que el sector privado se los jala de inmediatamente. Entonces, este es un mito clasista que se generó mucho en los años ochenta. Sí, sí, sí. Pero hoy no tiene nada que deberle alguien egresado, por ejemplo, donde yo vengo de Puebla, de la Benemérito, Universidad Autónoma de Puebla. Sí. Los mejores van a competir al tú por tú con los mejores de la universidad privada, que es la UTLAB. En que haya un proceso de filtrado de este estilo como el que yo refería. Exacto. Qué bueno desmitificar eso. Yo creo que ahora sí la industria, el sector público, el sector privado, está buscando los mejores perfiles. Y los mejores perfiles, no solamente con las mejores calificaciones, PISUM. Hay que entrenar a los chavos en cuestiones de liderazgo, en cuestiones también, por ejemplo, de ética personal y de ética profesional. Sí, sí, sí. Esto las máquinas no van a poder superar a los seres humanos. Tenemos un gráfico, si mi H-Producción me hace el favor de apoyarme con presentarlo, sobre el número de aspirantes y lugares. Me parece muy interesante porque creo que el público en general hoy vivimos dos grandes realidades informativas. Aquella en la que me dicen y escucho en los medios, es que no logramos encontrar lugar y no nos están abriendo los espacios y pareciera que incluso hubiera algún tipo como de conspiración en modo cierren espacios, háganlo complicado, para que entren pocos estudiantes, ¿no? Hoy vemos que en este gráfico que tenemos a cuadro, el número de aspirantes versus lugares, la UNAM tiene 153,183 aspirantes y 15,449 lugares. El IPN, 92,000 aspirantes versus 24,000 lugares. La UAM, 4,318 versus 38,000 aspirantes. En este caso, ahora, esta no es la realidad universitaria de nuestro país. Es decir, esta no es la fotografía con la que yo me debo quedar de, oye, estamos pero en la calle de la amargura porque malcubrimos la oferta educativa. Esto es un poco lo que nos has amablemente insistido ahorita en el programa, Alma. Sí, exacto. Lo que nos está mostrando es que hay una alta demanda en ciertas instituciones. En esas instituciones y en esas carreras. Que la gente, sí, solo quiere entrar a esas instituciones y además lo que hay que considerar es que hay gente que hace muchos intentos por entrar. Muchos de los mismos estudiantes que fueron rechazados de la UNAM fueron rechazados del POLI y fueron rechazados de la UAM. Entonces, tenemos un acumulativo que es poco claro saber porque además hay varios intentos para poder acceder a estas instituciones, varios exámenes. Y mucha gente los hace reiteradamente. Entonces, el número exacto de rechazados en la zona metropolitana es menos claro de lo que deberíamos de saber. Lo mismo sucede en otras ciudades del país donde la universidad estatal pública es la más importante, la que atrae a la mayor cantidad de personas. Y eso es lo que después hace que el resto de las instituciones vayan perdiendo, o sea, no tengan tanta demanda y que los jóvenes no volten a verla. Yo creo que por eso es muy importante que se dé a conocer y que se fortalezcan las otras instituciones públicas. Porque ahorita en la cápsula hablaban de las nuevas universidades que se van a crear. Y es un proyecto que es poco claro y que no es muy transparente. Preocupa en términos de base académica. Y que lo que necesitaríamos más bien es estas instituciones como las de Jonathan fortalecerlas más para que resulten atractivas. A ver, Jonathan, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es tu caso en este sentido? ¿Cómo te fue a ti en el examen? ¿Cómo está tu perspectiva en estos momentos? Mira, como verás, igual fue algo difícil. De hecho, tuve que aplicar en varias universidades para buscar un lugar porque justamente tenía ese miedo para quedarme en algún lugar y continuar mis estudios. Justamente en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo apliqué para física moderna y pues tuve la oportunidad de quedarme ahí. Pero justamente cuando yo quería quedarme acá en la Universidad de la Ciudad de México, que era justamente el Politécnico Nacional, pues no fui rechazado. Entonces justamente tenía también la oportunidad de poder pagar justamente el examen también en la Universidad Metropolitana de Hidalgo y justamente ahí me quedé en ingeniería en aeronáutica. Pero lo principal viene de cuando los jóvenes no tienen tampoco justamente el recurso para pagar en varias universidades. ¿Qué pasa en ese caso justo para sustentarse? Entonces ahí entra otro problema muy importante porque los jóvenes, aparte de que solamente tienen para pagar un examen accesible que justamente vienen en las universidades estatales que tienen en cada estado, pues se va reduciendo para que continúen sus estudios. ¿Qué planes tienes tú? ¿Cómo te has pensado? ¿Cómo imaginas que va a suceder tu carrera profesional una vez que, a partir de que terminas la carrera, piensas que hay oportunidades suficientes y mercado laboral en México para lo que estás estudiando? ¿Has pensado en ir a otro país para generar más experiencia, regresar después? ¿Cómo lo has planeado? Efectivamente, tuvimos la oportunidad de que los rusos se pusieran en contacto conmigo. Ok. Fui a pasar allá a la Universidad Estatal de Moscú un mes donde me ofrecieron la maestría en sistemas de cohetes y lanzamiento de cosmonáutica. Ok. Y realmente, pues sí, me gustaría ir a enriquecer el reconocimiento a otros países, enriquecerme, pero principalmente regresar a nuestro país para apoyar el talento mexicano que hay aquí porque confío y estoy muy enamorado de mi país. Sí. Y pues la parte educativa también me preocupa. Me preocupa ver que nuestros talentos se vayan mejor a otras empresas, los jalen. Sí. Que incluso se platico, cuando regreso de NASA y gano este segundo lugar a nivel internacional, varias empresas me contactaron para que me fuera a trabajar con ellos en otros países. Pero, pues, de ellos se llevaron una gran sorpresa de que todavía no terminaba la carrera. Ok, claro. Entonces, pues realmente considero que nuestro país debería estar muy preocupadísimo con esta parte de que todo el talento se nos esté fugando a otros países y le están dando más oportunidades de crecer, mejor calidad de educación. Entonces, pues es un tema muy importante. Que es un poco varios de los retos que me gustaría continuar conversando con ustedes. ¿Cómo hacemos para justamente no sufrir una fuga de cerebros y cómo les ofrecemos hoy aquí un mercado laboral que sea relativamente competitivo? Antes, si les parece bien, los invito a que veamos este reportaje que preparamos para ustedes. ¿Cuáles son las nuevas carreras en México y algunas de las opciones que son realmente interesantes? Chequen la información y ahorita lo preguntamos y cuestionamos cuáles podrían ser las de ustedes. Vamos a verlo. Entre los desafíos de la educación superior están las nuevas tendencias globales. Año con año surgen en el mundo universitario carreras que serán del futuro y con ello la posibilidad de que el estudiante consiga un mejor empleo. Dentro de estas nuevas carreras en México y en el mundo se concentran grandes avances científicos y tecnológicos. El Foro Económico Mundial destaca que la Universidad de Stanford es de las más innovadoras en sus estudios sobre nanotecnología. Además, el Instituto Tecnológico de Massachusetts anunció en octubre pasado la apertura de la Universidad de Inteligencia Artificial, la primera en su clase y esta misma escuela será inaugurada en septiembre del 2019. México no se queda atrás en los avances tecnológicos. Recientemente, la UNAM aprobó la creación de dos licenciaturas en este rubro. Se trata de la carrera de Química e Ingeniería en Materiales, y la de Ciencias de Datos que se suman a las más novedosas como nanotecnología y derecho energético. Incluso, los avances del mundo moderno dan pie a la actualización de los programas de estudio, tal como es el caso del Instituto Politécnico Nacional quienes recientemente iniciaron este 2019 la implementación del modelo de Educación 4.0 para dar respuesta a los avances científicos y tecnológicos y además mantenerse a la vanguardia de estos temas pues el IPN también se ha destacado en robótica llegando a tener múltiples preseas en el extranjero con sus robots caracterizados por la innovación y marcar pauta en la tecnología. Y justamente este es un tema realmente interesante porque hemos escuchado dos grandes olas. La primera ola cuando tenemos una primera revolución industrial y los robots y la automatización nos van a desplazar y nos van a quitar el trabajo y lo que vemos es que con la era computacional que hemos vivido hemos descubierto que incluso lejos de alejarnos y de separarnos de nuestros trabajos y de las personas hoy vivimos una era de hiperconexión y de multiacercamiento en muchos sentidos. Sin embargo ahora que llega con cada vez más ímpetu todo lo que tiene que ver y el impacto posible de la inteligencia artificial llegó nuevamente una nueva ola de amenaza de desplazamiento laboral por un lado por el otro me gusta mucho o quizá quiero comprarle a las tecnológicas la promesa de decir no más que desplazamiento lo que vamos a vivir es una época de especialización o de alta especialización en donde no necesariamente te vas a quedar sin chamba por un robot pero ahí el reto me parece nuevamente sería ok pero si no me especializo entonces el robot va a ser mi chamba y yo si no me apuro a especializarme me voy a ver rápidamente rebasado por aquellos nuevos estudiantes que estén mejor preparados ¿amenaza o no amenaza la inteligencia artificial? ¿Cuál sería su respuesta digamos condensada para hacer un corte y regresar para platicar del tema? Alma yo creo que hay un gran mito respecto y parto del primer mito que es cuando se dice que la escuela tiene que formar para el mundo del trabajo ok es un mito porque tú lo que tienes que hacer es dar las bases sólidas flexibilidad suficiente que era lo que discutimos hace rato o sea ¿cuál tendría que ser la formación? para que no resulte una amenaza sino para que te adaptes lo utilices y además va a representar todo un reto si efectivamente se empiezan a desplazar me parece que habría que hacer la acotación en los países más industrializados primero sí claro pero si es un reto cómo adaptarse y qué va a hacer también este nuevo estos seres humanos frente a este cambio laboral claro tecnológico etcétera pero la clave para mí está en cómo la escuela va a responder a esto y a dar una formación flexible que se adapte Gerardo mira te voy a poner un ejemplo yo me dedico a temas de estudios de seguridad ok entonces todo cambió con todo el tema de las amenazas del ciberespacio entonces nosotros vimos la necesidad como universidad de que los jóvenes tengan bases en temas de ciberseguridad y de ciencias de datos también igual que la UNAM nosotros abrimos una licenciatura en ciencias de datos que abre ahora en agosto para esos jóvenes que van a necesitar el mercado laboral y el estado mexicano para manejar temas de inteligencia artificial Jonathan ¿amenaza o no amenaza la inteligencia artificial para las chambas actuales? efectivamente deberíamos de retomar como justamente dice comenta Alma que cuál va a ser la cómo va a enfrentar la educación este tema principalmente cómo los jóvenes están reaccionando justamente este tema también de la tecnología cómo está la parte de la innovación como lo vemos en el tema de la educación que hacen los chavos se la pasan todo el tiempo en el celular y pues realmente eso también afecta entonces pues realmente es un tema que pues tenemos que empezar a destacar es un gran tema porque acompañado a esto cuáles son los retos en términos de cuáles son las habilidades a futuro habilidades digitales o no que debieran de empezarse a cultivar sin importar qué carrera estemos llevando precisamente para mantenernos competitivos vamos a hacer un corte y regresamos estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Heraldo TV esto es Generación H yo soy Emilio Saldaña El Piso vamos y venimos regresamos continuamos continuamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Heraldo TV y antes de hacer el corte que les comentaba en un momento bueno les recuerdo están viendo aparecer en pantalla en nuestras redes sociales les recordamos que estamos muy atentos a la conversación les agradecemos de hecho sus mensajes las propuestas de los temas el que esta semana estemos tratando temas relacionados justamente con educación es algo que ustedes nos solicitaron y esperamos estar cumpliendo con el objetivo de información para ustedes y en el afán de entender correctamente nos preguntábamos antes del corte si la inteligencia artificial hoy representa una nueva amenaza de desplazamiento o no y comentábamos o nos preguntábamos ahora cuáles son aquellas habilidades que debo de considerar desarrollar independientemente de la carrera que esté estudiando porque muchas veces nos damos cuenta con cierta desazón que es hasta que entramos a estudiar o incluso cuando nos recibimos que nos damos cuenta que había un set de habilidades que todo el mundo esperaba que tuviéramos que no estuvieron una sola vez en nuestro temario ¿cómo ha ido cambiando esto en nuestro país? ¿cómo sienten que esté bueno ha cambiado en el mundo y en nuestro país hoy en día se habla de cuáles son las habilidades del siglo XXI en ellas se discuten temas como liderazgo lo mencionaba Gerardo hace rato pero trabajo en equipo trabajo interdisciplinario o sea hoy en día un profesionista que no sabe trabajar en equipo la va a ver muy difícil y me parece que es un gran reto porque va a tener que trabajar sí exacto o sea no somos muy dados en México todavía no somos muy dados y eso lo tienes que hacer a lo largo de todo de toda tu formación universitaria no puedes esperar que cuando salga el profesionista ya sepa trabajar en equipo si no lo hizo previamente en la universidad pero hay muchos otros temas que son importantes adaptabilidad es uno de ellos otro tiene que ver con la flexibilidad pero otro también por ejemplo tiene que ver con la capacidad de sobreponerse a la frustración que eso creo que es un tema de las generaciones de chavos hoy en día o sea hay muy poca capacidad para aceptar la frustración o como influyes en valores que siguen siendo muy importantes como el esfuerzo por ejemplo como motivar entonces creo que todos esos temas son muy importantes por eso yo decía que a veces es difícil empatar tú es muy difícil que una universidad diga yo estoy preparando ya para que alguien quede listo para el mundo del trabajo porque el mundo del trabajo va cambiando constantemente correcto y entonces y además es muy especializado y las industrias también tienen responsabilidad en formar a sus propios empleados entonces yo no puedo empatar pero lo que sí puedo hacer es darle herramientas a este joven para que sepa trabajar en equipo para que tenga sepa escribir sepa tenga una base matemática etcétera una serie de bases que después en cuanto llegue al mundo del trabajo porque todos lo hemos vivido cuando ya trabajamos no tú Jonathan todavía pero llegas a un trabajo y te tienes que adaptar y tienes que entender que te están pidiendo y tienes que resolver con tus herramientas aquellas necesidades que te están pidiendo que no necesariamente son de contenidos porque ya el tema de contenidos está un poco rebasado justo frente a inteligencia artificial y todo esto o sea hoy en día hay robots que dan clases la pregunta aquí es eso quiere decir que los robots van a sustituir al maestro y ahí es donde uno tiene que pensar que si puede sustituir y que no va a poder sustituir y vas a seguir necesitando pues un maestro que lideré la clase etcétera que sirve finalmente como un facilitador como han visto ustedes Gerardo el como llegan en la Universidad de Puebla a determinar algunos de los temas que justamente nos platicabas al principio del programa que están pensados para ver un poquito al acompañamiento a futuro de los estudiantes como llegan a esta determinación mira voy a hablar por el tema de mi disciplina las relaciones internacionales es una disciplina muy amplia donde tienen a los chavos hay que darles bases de derechos ciencia política diplomacia comercio internacional etcétera entonces lo que ahorita está de moda en las universidades es evaluar los programas con base en las competencias que les damos a los estudiantes y aquí de estas competencias para mí la más importante en las ciencias sociales es el darles herramientas para el análisis cuando un padre se acerca conmigo es que que le están enseñando a mi hijo yo le digo va a ser un internacionalista pero sobre todo va a ser un gran analista entonces esas son las competencias que a mí me interesa porque como un licenciado en relaciones internacionales se puede desempeñar perfectamente no solamente en la diplomacia mexicana sino en el sector privado en las organizaciones la sociedad civil en los partidos políticos en el gobierno entonces para mí generar el que sepan analizar la situación los problemas segundo yo te diría como bien dijo Alma darles estas herramientas de comunicación interpersonal que tengan la capacidad también de expresar bien sus ideas el tema de las redes sociales el tema de los dispositivos móviles han mermado un poco de esas capacidades para poderse interrelacionar nos han hecho más como dinos como estudiantes nos han hecho más han cambiado nuestras mañas porque los estudiantes no diría que nos hemos hecho más digitalmente mañosos pero ¿ha cambiado o ha impactado en la manera en la que los estudiantes nos acercamos al esfuerzo? yo creo que sí por supuesto mira por ejemplo yo les permito a mis alumnos que se queden con sus computadoras con sus laptops con sus iPads eso está maravilloso porque tienen que interactuar el profesor no es dueño de toda la sabiduría podemos interactuar con la información que está en el ciberespacio para complementarlo entonces tenemos tenemos que convivir con esas nuevas realidades Jonathan tú por ejemplo ahora que estuviste un mes en otro país estudiando ¿qué te gustó y qué no te gustó de cómo están haciendo las cosas hoy allá y acá? lo vemos por ejemplo en Rusia en Rusia las escuelas no existen las escuelas privadas solamente existen las escuelas públicas todas son escuelas públicas desde el momento en el que incluso te subes en el tren ves otro tipo de cultura ves como todas las personas van leyendo hasta llevan también sus tablets van leyendo no van en ninguna red social no van haciendo otra cosa más que leer y pues desde ese punto te da otra perspectiva porque dices wow es increíble ves a los niños pequeños leyendo es como si entraras a una biblioteca en el metro así así te lo digo entras al metro entras a una biblioteca y dices wow impresionante toda esa civilización se enfoca en la cultura en aprender en leer entonces eso me quedé impactado maravillado porque dije wow si nosotros aplicáramos acá esto en nuestro país que incluso vemos desde el punto en el que nuestra moneda es el triple justamente allá justamente pues es un gran cambio entonces por qué no hacer que México también opte por este tipo de estrategias para que más personas se empapen y puedan pues tomar estas alternativas para ser y alma entonces un poquito el reto cómo distribuimos mejor la oferta educativa que tiene nuestro país a una comunidad estudiantil o de jóvenes cómo les hacemos entender que no son tres las universidades que existen que existe una opción mucho más amplia y esta opción en términos de amplitud ¿alcanza todos los estratos o no? porque tú señalabas hace rato que de repente tenemos un poquito el reto de decir si no tengo mucho dinero la opción de seguir estudiando de repente se ve un poco acotada ¿cómo ves tú la cosa? Sí, lo decía Jonathan si yo tengo posibilidades económicas puedo hacer muchos exámenes en muchos lugares y puedo ir a estudiar me puedo plantear ir a estudiar a otra ciudad eso ya te habla de un estrato socioeconómico con ciertos niveles en México las personas que pertenecen al desil uno de ingresos que son los más pobres es un milagro que alguien de ese desil llegue a la educación superior eso es lo que tiene que cambiar yo creo que hay dos vías una es las instituciones públicas mexicanas tienen que ser más justas en el acceso y buscar las maneras de cómo evitar que haya una diferencia social de entrada que yo para poder seguir estudiando es porque pertenezco al desil a partir del 5 de ingreso porque los que estudian más son los que pertenecen a los últimos desil es 9 y 10 ahí no hay mucho que buscarle ahí no hay mucho que buscarle y aún así no llegamos al 40% el gobierno anterior se planteó llegar al 50% de cobertura de educación superior este gobierno más o menos está en lo mismo cada sexenio se plantea incrementar el acceso a la educación superior yo lo que diría entonces son dos vías cómo hacer más justo el acceso para evitar que el lugar de donde yo vengo sea lo que determine si estudio o no o que estudio tiene que haber esas posibilidades de que yo pueda decidir estudiar otras opciones y la otra es fortalecer a las instituciones públicas que ya existen de que no son las que tienen mayor demanda y que además ofrecen estas otras carreras que son muy interesantes o sea carreras técnicas en efecto ingeniería tenemos los técnicos superiores universitarios que inclusive ahora universidades privadas como la iberoamericana ya ofrecen este nivel educativo que solo estudias dos años y te dan un certificado técnico para ejercer entonces todo esto creo que necesitamos también ir educando más a la gente e informar más a los jóvenes que sepan que hay estas otras opciones y que las busquen te lo agradezco mucho incluso me gustaría insistir un poquito en esa parte como que más necesitamos decirle a los jóvenes para transmitirles que estas no son opciones punto B que no son mi peor es nada que no demeritan en términos del sueldo del salario que pudiera conseguir o la profesión que pudiera tener en un momento dado esto es una realidad lo que acabo de decir inclusive las experiencias internacionales como Jonathan claro o sea no Jonathan no pudo entrar al IPN pero eso no lo limitó a tener un acercamiento de una experiencia internacional a viajar a poder ser competitivo en lo que está haciendo entonces creo que necesitamos replicar hacer eco de este tipo de experiencias que efectivamente la gente pueda entender que existen estas opciones que me encanta porque en tu caso Jonathan si es un hecho es la mejor muestra de no solo el rollo de querer es poder en un término romántico de la frase sino es querer es poder y la NASA lo reconoce que es una cosa que me gusta y realmente pues no importa de qué de dónde de qué escuela vengas de dónde salgas de dónde cómo has ido a tu trayectoria si realmente tú quieres llegar a un punto incluso muchas veces decimos vemos lejos a todos esos astrofísicos a esos investigadores muy lejos y pues realmente pues están muy cerca de nosotros realmente lo único que tenemos que reconocer son nuestras debilidades como personas nuestras fortalezas que tenemos y empezar a hacer estrategias para cumplir esa meta que tenemos justamente esto de la NASA y todo eso pues me llevó un bochito un bochito me llevó justamente a tocar las estrellas y pues realmente fue a base de estar preparándome preparando fallando y sobre todo fracasando ir a varios concursos fracasar ir a otro concurso fracasar ir a más y más y más preparándome más haciendo otra estrategia publicando y preguntándome a mis profesores y realmente gracias a eso pues al fracaso y al no rendirme y a ser constante día a día pues fue como llegamos a este punto te felicito muchísimo en tu caso desde qué edad aproximadamente comenzaste a darte cuenta de qué era el tema que te gustaba y por el cual querrías estudiar desde que estaba pequeño concursé en un concurso de robótica en el estado de México de Roboticpex me gustó mucho me fascinaba mucho la parte de la tecnología de los robots de las computadoras y pues siempre fui encaminado a eso me gustaba mucho la física las matemáticas entonces justamente en la secundaria yo ya estaba planteándome que haciendo mis metas viendo cuáles eran los mapas curriculares de todas las universidades que había en el país ok y también estaba viendo y si me gustaba física cómo podía combinarlo con matemáticas cómo podía combinarlo con una ingeniería o solamente física moderna enfocarnos en física entonces justamente por eso vi el mapa curricular de ingeniería en aeronáutica vi que combinaba física vi que combinaba robótica entonces realmente pues dije pues de aquí combinamos los tres temas que me gustan pues hay que lanzarnos por ellos es todo un lujo como me queda claro que podríamos dedicarle no uno varios programas a la orientación vocacional y a todo lo que implica y en el ánimo de no ser simplista tengo que preguntarles a la audiencia que nos acompaña en estos momentos cómo ayudarle a qué pasos debo seguir para determinar un poquito hacia dónde debería ir mi tiro en términos de qué quiero estudiar cómo escoger una carrera lo primero es cuando tú estás en la preparatoria tienes ya visualizados cuáles son las áreas de conocimiento que más te gustaron en las que mejor te desarrollaste pero yo me quedo con la parte de qué es lo que más te llena a ti qué es lo que crees que a ti te va a llenar más como ser humano como profesionista en un futuro yo creo que ya afortunadamente los jóvenes no tienen que estudiar lo que sus papás estudiaron o lo que sus papás creen que tienen que estudiar sí, sí, sí entonces y también te voy a decir algo si a la mitad de la carrera dicen híjole me debí de haber cambiado debí de haber estudiado termina lo que estudiaste a lo mejor vuelve a hacer un diplomado una maestría un curso de lo que tú crees que te estaba gustando más o lo que te atrajo la vida laboral sí y el chiste es disfrutar la vida también en ese sentido creo que Jonathan por ejemplo a ti te rechazaron del IPN a mí me rechazaron del Colegio de México y yo estudié en otra universidad privada y disfruté al máximo como estudiante no tuve las mejores calificaciones pero estaba metido igual que Jonathan en la asociación de alumnos iba a tocarle la puerta a los profesores eso es bien importante que los alumnos vayan a tocar la puerta a los cubículos de los profesores en las asociaciones donde hay profesores de tiempo completo lamentablemente no en todas las universidades lo hay que se involucren en sus proyectos de investigación que participen en actividades extracurriculares que tenga la universidad teatro deporte radio televisión el periódico de la universidad eso ayuda muchísimo también para que antes de que salgan al mercado laboral sepan a qué se quieren dedicar además creo que aquí tocas un tema interesantísimo es precisamente en muchos casos fuera del aula y hacemos mucho énfasis aquí en el programa al respecto en donde se generan esos lazos confirmaciones validaciones de qué me gusta qué no me gusta a qué me gustaría dedicar o ni sabía que esto existía y quisiera dedicarme a ello los invito a que veamos muy rápidamente este reportaje que voy a estudiar la difícil decisión y regresamos se está yendo el programa qué rápida cosa vamos qué vas a estudiar no se trata de una pregunta sencilla ya que elegir una carrera puede ser un paso decisivo para amar o odiar los próximos años de tu vida por eso te recomendamos lo siguiente 1. tener claridad qué tipo de actividades te gusta hacer dónde en qué condiciones y con quién con esto en mente puedes empezar a buscar carreras que encaja con ese perfil en esta fase del proceso se trata de buscar el mayor número de opciones posibles no te limites 2. valora la oferta de carreras y decide es importante que tomes en cuenta todo lo que engloba la carrera desde la duración de los estudios la dificultad hasta la flexibilidad de la formación un punto a tener en cuenta es la diversidad de salidas laborales que puede tener determinada carrera cuando hayas investigado a fondo tus opciones será mucho más fácil encontrar una ruta que te guste no olvides que la formación universitaria no siempre debe ser dentro de una aula o un edificio también existen opciones que son no presenciales como la universidad abierta y a distancia que ofrece la UNAM con algunas carreras y es para cualquier aspirante de todo el país también se encuentra en las universidades digitales por parte del Estado de México y de Hidalgo y justamente a lo largo de todo el programa hemos estado haciendo nuestros invitados principalmente de invitada énfasis en la cantidad de opciones chequen lo siguiente y regresamos a las conclusiones ¿qué sucede después de que no te quedaste en la universidad? existen varias actividades que puedes realizar en el tiempo que te preparas para intentar de nuevo tu examen de selección no te desanime por ejemplo puedes conseguir un trabajo que te ayude a valorar lo que quieres estudiar y si realmente lo quieres además de acercarte a la vida laboral prueba nuevas cosas ¿te llama la atención ser músico programador de videojuegos o arquitecto? pues ahora tienes un año para mejorar ciertas habilidades y profundizar en el conocimiento que te servirá para el futuro estudia un curso de cualquier cosa que te llame la atención ese tiempo también lo puedes utilizar para tener tu primer contacto con lo que crees que será tu verdadera vocación ¿te gusta el cine? toma un curso de edición de video o comienza a aprender un nuevo idioma ya que este te será de utilidad una vez que entres a la universidad y finalmente reflexiona muchas veces elegimos una carrera por lo que eligen nuestros amigos o por lo que dictan nuestros padres pero no siempre lo que queremos y como lo queremos hoy en día existen ofertas de educación a distancia y abierta incluso semipresenciales que ayudan a aquellas personas que tienen actividades extras como un trabajo o que por vivir demasiado lejos se les dificulta llegar diariamente a la escuela no dejes de intentarlo y busca otras opciones en las plataformas de las universidades ya que la oferta educativa está cambiando y bueno como sucede normalmente cuando uno la está pasando realmente a gusto y realmente bien el tiempo se nos ha ido con mucho mayor rapidez de la que habríamos pretendido a título de conclusiones iniciales porque querría comprometerlos al aire y con nuestra audiencia a tenerlos nuevamente en el programa y poder darle seguimiento a varios de los temas que abrimos les pediría si a cada uno de ustedes me pueden hacer el favor de regalarme una conclusión inicial con la invitación de poder reunirnos nuevamente Alma muchas gracias primero gracias por la invitación pues yo creo que quedan muchos temas pendientes yo quisiera rescatar un par uno de ellos tiene que ver con que el sistema educativo mexicano tiene que ser más flexible adaptarse más rápido esto que decía Gerardo de si alguien no está de acuerdo con la carrera que escogió inicialmente que pudiera tener oportunidad de que esos dos años para cambiarse a otra no tuviera que empezar de nuevo ese es un tema que tenemos que discutir tenemos que discutir el tema de la educación a distancia si es para todos si no y me quedaría finalmente con una reflexión sobre la importancia de apostarle a la educación en este país a la ciencia y a la innovación yo creo que ahí tenemos también un gran reto por delante me paro y aplaudo yo estoy contigo Alma gracias por acompañarnos gracias Gerardo por favor mira si este país quiere seguir saliendo adelante la educación es el primer pilar entonces los chavos tienen que en primer lugar saber que las universidades el sistema educativo nacional se les va a quedar muy corto en cinco años lo que ellos aprendan puede quedar verdaderamente la obsolescencia tienen que aprender aprender tienen que generar habilidades personales de inteligencia emocional de cómo trabajar en equipo de cómo saber resolver problemas y las el mundo va a cambiar las universidades privadas públicas van a tener que ofertar nuevos mecanismos para que los jóvenes aprendan entonces educación semipresencial es muy buena educación a distancia también pero también hay muchos programas gratuitos de universidades en todo el mundo con los cuales los chavos también se pueden certificar muchísimas gracias Jonathan yo quiero invitar a los jóvenes a que pues realmente también al momento de decidir qué carrera quieren estudiar pues se empapen un poco de todo lo que nuestro país puede ofrecerles incluso también en otros países cómo pueden encaminar su carrera para que puedan crecer el ámbito laboral que tienen aquí también y pues principalmente también a las escuelas públicas pues no se les debería de cobrar a los jóvenes al momento de hacer un examen debería pues realmente de ser yo les perdóname que te interrumpa yo les agradezco nos vemos mañana Emilio Saldaña El PISU Generación H gracias a nuestros invitados gracias bye bye chau 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 Gracias.